El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria sus trabajos recientes han permitido rellenar un vacío sobre el arte paleolítico en el País Vasco y yo creo que va a ser un buen contrapunto con la ponencia anterior de Joao Sillao que nos ha entrado en el debate sobre el origen del arte y aquí vamos a entrar plenamente, creo yo, sobre el arte paleolítico superior franco-cantábrico. Una horita máximo, a ver si tenemos la posibilidad de poder hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Diego. Bon día, muchas gracias a todos vosotros por asistir al seminario. Muchas gracias también al Museo por la seva invitación, especialmente a Toni, a Inés, a Ana. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, me llamaron, bueno, me comentaron los organizadores del seminario que querían que hablara del arte franco-cantábrico. Bueno, claro, el arte franco-cantábrico, pues estamos hablando de muchos miles de años, incluso podría ir lejísimos, según algunos especialistas, y en una región donde hay una gran cantidad, una gran densidad de arte paleolítico. Por lo tanto, bueno, pues un poco me desbordó la idea y pensé, bueno, todas posibilidades. O bien me dedico a poner imágenes excepcionales de preciosas cuevas con imágenes espectaculares, lo cual, bueno, pues podría ser muy ameno para vosotros, pero en una hora sería difícil de abordar. Si cada una de las grandes cuevas que hay, no solo en el Cantábrico, sino en cualquier región con arte paleolítico, pues daría para una conferencia en sí misma, o bien otra posibilidad era, pues, centrarme en aspectos más concretos. Y, bueno, afortunadamente esta es la opción por la que he optado, sobre todo para no pasarme más de una hora. Entonces, bueno, habrá imágenes espectaculares, pero no todas las que pudiera hablar. A ver, en concreto me voy a centrar sobre las últimas investigaciones desarrolladas en este llamado arte franco-cantábrico y, en concreto, pues en la zona del País Vasco, que es sobre todo donde yo investigo y en la que, bueno, pues sí que ha habido unas novedades importantes durante los últimos años. En todo caso, lo primero que voy a hacer es cargarme este nombre de arte franco-cantábrico, que nunca me ha gustado y yo creo que a la mayoría de los investigadores tampoco, no solo por esa conectación inicial, ¿no?, de Franco, sino porque no responde a la realidad. Quiero decir, Cantábrico yo creo que es evidente en este mapa. Aquí he ploteado todas las cuevas que se conocen actualmente en esta zona franco-cantábrica y, bueno, es evidente que lo de Cantábrico responde a esa idea. Pueden ver aquí una acumulación de cuevas muy considerable, más de 150 cuevas decoradas durante el Paleolítico Superior. Por otro lado, aquí me he cargado parte del mapa de Francia, es decir, falta la parte más oriental de Francia, donde está la cuenca del río Rodano, donde hay una docena de cuevas decoradas, pero, vamos, yo creo que es evidente que lo de Franco, en cierta medida, Pirineo sí, la zona de Charente, de Dordogne, que sí también, sin solución de continuidad, esta zona, pero el resto, bueno, hay bastantes vacíos, ¿no? Entonces, pues, ese término, este sería más o menos el triángulo que afecta a esa zona, ese término de franco-cantábrico, pues yo creo que ya es hora, ya hemos ya 100 años de investigación, de desecharlo, ¿no? ¿Por qué no responde a la realidad? ¿No? Y porque es un término que más bien viene, pues, impuesto por la propia historia de la investigación. Hoy en día, bueno, nadie pone en duda que el arte paleolítico, pues, tiene un área universal, una distribución universal, con más o menos concentraciones en diferentes sitios, pero este término, pues, no sería válido. Y como soy vizcaíno, pues, propongo el término de Golfo de Vizcaya, porque realmente sí que responde a esa idea, todas estas cavidades están en cuencas fluviales que drenan directamente al mar Cantábrico, ¿eh? Y estas, ¿eh? Con el río Garona, aquí, que sube hasta la guiés, lo mismo, todas vierten hacia el Cantábrico, ¿eh? Hacia el Golfo de Vizcaya, ¿eh? La misma zona de Loira, ¿eh? Y estas cuevas de los Pirineos. Y además, en contraposición a la siguiente charla de Marcos, cuyo título es el arte mediterráneo, ¿no? La vertiente mediterránea. A nadie se le ocurre llamar a esto el arte catalano-francés o cosas similares, ¿no? Pues, Golfo de Vizcaya, las cuevas que están en cuencas fluviales que vierten al Golfo de Vizcaya en contraposición a la zona mediterránea. Claro, ese es un término que se lo debemos, pues, a los grandes investigadores en prehistoria, que en gran medida, en el 90%, desde los inicios de la investigación, finales del XIX, inicios del XX, pues, eran franceses. Y, bueno, pues, de aquellos barros, estos lodos. En todo caso, Golfo de Vizcaya. Bien, lo que voy a hacer inicialmente es caracterizar a este arte, cuestiones muy básicas, principios fundamentales sobre este arte del Golfo de Vizcaya, para después ir viendo, por periodos, es la única manera que he visto posible de organizarlo, cuál es la línea actual de investigación en estas cuevas. Claro, el principal problema es este. Tenemos censadas en Europa, solamente en Europa, 566 sitios con arte paleolítico. Puede ser al aire libre, en abrigos o en cuevas, no necesariamente en cuevas. De esas 566, están todas, porque ahí hemos sido muy metódicos en localizarlas todas, las tenemos todas metidas en el SIG, y es lo que hay. De esas, alrededor del 60%, pues, están en este Golfo de Vizcaya. Son muchas, son más de la mitad. Y luego, por motivos, es decir, por representaciones, esa cifra es totalmente aleatoria, porque no existe ningún inventario, ningún conteo, ni siquiera mínimamente aproximativo de cuántas figuras tenemos en Europa, de arte parietal. Eso no existe. De hecho, muchas cuevas están esperando a que sean estudiadas y muchas están siendo descubiertas en los últimos meses. O sea, que esto es algo acumulativo. Al mismo tiempo, junto a ese arte rupestre, ese arte que está decorando las paredes de las cuevas, las paredes de los abrigos o las rocas al aire libre en diferentes regiones, tenemos un arte mueble, es decir, piezas, pequeñas piezas, sobre todo de piedra o de hueso, que se encuentran normalmente en contextos estratigráficos, en excavaciones, y que también son muy habituales. Aquí los conteos, reconozco que no son tan exhaustivos. Yo creo que nos falta alguna. Igual estamos en el 95%, porque siempre encuentras una pequeña nota en una publicación local con una pieza y dices, hombre, se me había pasado esta. Bueno, este es el número que tenemos. Y de nuevo, de manera muy similar, en torno al 60% están en este Golfo de Vizcaya. Y en cuanto a motivos, he puesto 20.000, como podría haber puesto 22.000 o 24.000, porque tampoco no hay manera de saber. La gente que trabaja en museos de arqueología sabe que a veces abres cajones y te llevas sorpresas. Encuentras piezas que llevan desaparecidas años o que ni se conocían, o revisas una colección y empiezas a encontrar un montón de figuras grabadas que habían pasado desapercibidas. Esto no existe. Nadie tiene controlado esto. Y por ahora no hay medio de manera de hacerlo. Claro, tenemos una hora y ya he gastado cinco minutos en introducir el tema. A los que les interese mucho el arte mueble, lo siento por ellos, pero no podemos abarcar todo. Es decir, me voy a centrar en el arte rupestre del Golfo de Vizcaya durante el Paleolítico Superior. Bien, lo primero que hay que hacer es caracterizar. Por ejemplo, el contexto en el que se da. Tenemos contextos muy diversos. Por ejemplo, en el Golfo de Vizcaya no tenemos, en ningún caso, arte al aire libre. En bloques, al lado de cuencas fluviales, de ríos, algo que es muy habitual, por ejemplo, en la península ibérica, en el interior de la península, eso no lo tenemos. También aparece en un sitio en los Pirineos, en otro sitio cerca de París, pero en un caso es vertiente mediterránea y en otro caso se va para arriba. Lo que tenemos son, sobre todo, cuevas. Cuevas que pueden ser enormes, muy largas. Os he puesto aquí el ejemplo de la cueva de la Cuyalvera, una cueva gigantesca, con un porche imponente y en el que el arte rupestre se concentra fundamentalmente a más de un kilómetro de distancia de la entrada. Es decir, estas personas se han adentrado, han explorado la cueva, han hecho verdadera paleoespeleología en el interior de la cavidad y al final han seleccionado un lugar que se encuentra a más de un kilómetro. Pero esto sucede en otras cuevas, por ejemplo, la cueva de Nío, es algo que lo vemos en algunos casos. Pero en otras ocasiones tenemos justo lo contrario. Cuevas como la Cueva de la Luz, que está a dos kilómetros de Cuyalvera, en Cantabria, muy cerca una de la otra, y es un poco la antítesis. Es una cueva pequeñísima, de unos 10-15 metros de recorrido, en la que incluso la luz del sol penetra bastante hacia el interior, y allí también encontramos arte paleolítico. O tenemos algunos casos menos habituales, como esta zona de Rocco-Sorcier, en Francia, donde se ha utilizado un abrigo, es decir, una zona, una pequeña oquedad en la pared, al lado de un río, sobre areniscas, se ha seleccionado ese soporte, ese lugar, para realizar arte paleolítico. Es decir, desde el punto de vista de los espacios hay una diversidad enorme. Y además estos espacios se organizan de maneras también muy diversas. Podemos encontrar este arte paleolítico en zonas donde se están dando muchísimas otras actividades. Ese sería el ejemplo de la cueva, aquí tenéis, de La Garma, en Cantabria. Aquí además la ventaja es que la cueva se encuentra tal y como la dejaron en el paleolítico, es decir, la entrada original se colmató y allí no ha entrado nadie hasta hace 25 años. Por lo tanto, está todo dispuesto tal y como lo tenían aquellas personas. Eso está muy bien, porque es una fuente de información increíble. Es una escena del crimen, sin que haya venido después el policía patoso a revolverlo todo. Nos puede dar mucha información. Al mismo tiempo, es un problema para gestionarlo. Desde el punto de vista logístico, cómo te pones a estudiar un sitio donde no puedes pisar nada, porque, digamos, es de cristal. A nada que te pongas a andar te cargas, destruyes las propias evidencias arqueológicas. Eso, pues, en esta zona que se llama la zona 4, toda esta parte de arriba está llena de grabados, que actualmente estamos estudiando, Olivia Rivero y yo, y no hay manera, y bueno, resulta muy complicado. Tienes que hacerlo desde pasarelas y, bueno, pues, no es sencillo. La ventaja es que puedes interrelacionar las diferentes actividades. Hay en otras ocasiones en las que el arte lo encontramos en zonas, que podemos decir, recónditas, inhóspitas, escondido, apartado, en zonas que incluso el acceso es especialmente complicado. Este es el caso, por ejemplo, de la cueva de Aixvitarte en Guipúzcoa. Esta es la topografía de la cueva, ya lo siento, se ve muy pequeño. Tiene unos 300 metros de desarrollo y un ancho porche, una zona de hábitat en la que, bueno, pues, se han desarrollado actividades durante buena parte del paleolítico superior, es decir, ha habido grupos de población viviendo en esa zona, y en un punto, a medio recorrido de la cueva, miras para arriba y hay una chimenea allí a unos 15 metros, te subes con los espeleólogos y resulta que está decorada en un sitio realmente complejo, y ahora os voy a mostrar un vídeo para que comprendáis que ese arte, en este sentido, también es muy diverso. Puede estar, como ocurre muchas veces con el arte mueble, compartiendo espacios cotidianos, sin aparentemente tener un valor mucho mayor que el resto de los materiales para esas personas, y en otras ocasiones sí que parece que les ha importado mucho lo que estaban haciendo, porque incluso se han jugado la vida, como veréis a continuación. Bueno, han puesto toda la carne en el asador para hacer ese arte paleolítico, con lo cual, bueno, pues ahí tiene que haber un especial interés. Os voy a poner un pequeño vídeo para que comprendáis cómo es esta chimenea, esta zona por la que nosotros accedemos con material de espeleología, con cuerdas, con escalas, con nuestros arneses, etcétera, pero estas personas obviamente lo hicieron a pelo, lo cual es bastante complicado. Bueno, ese es el suelo de la galería principal, y empezamos a subir por ahí, por una rampa totalmente vertical. Ah, perdón. Ups, ¿por qué? Un segundo, eh, que luego ya lo paso aquí y lo lanzo desde aquí. Vale, ahora debería funcionar. Ahí va, desde la galería principal. No, joder. Sí, 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 lo pasaba al escritorio. Ah, joder. Vale, ahora sí, ¿no? Vale. ¿Y dónde está? Aquí. Ahora sí, ¿no? Vale. Venga, ahí vamos. Bueno, eso es la galería principal, y claro, aquí nosotros tenemos puestas estas escaleras, pero por ahí hay que subir, la primera vez subimos a pelo con cuerdas, esta chimenea que es como un túnel de ascensor, totalmente vertical, 15 metros, no hay otro acceso, hemos hecho estudio geomorfológico de la cueva, y de repente encuentras un espacio mínimo, en el que prácticamente no hay aire, y han utilizado la forma, es una galería recubierta de manera natural por arcilla, y claro, para ellos se han recreado, ¿no? Esta es ya la bajada, o sea, hay que meterse por unos sitios realmente complicados, ¿no? Eso, o con una lámpara de tuétano, que te vas quemando la mano, literal, o con una antorcha, que lo que te va a pasar es que, con todo el humo que generes, te vas a ahogar. Entonces, vamos, telita, esto hay que planearlo, esto es algo complicado de hacer, ¿no? No es una tarde de aburrimiento lluviosa. Bien, vamos a seguir. Bien, entonces comentaba, contextos muy diferentes. Ahí vamos. Contextos muy diversos, en los que puede aparecer este arte. Nos cuesta muchísimo diferenciar si en estos contextos, el mensaje, la iconografía, cambia o no, que sería una cuestión importante, ver si están haciendo las mismas cosas en lugares cotidianos que en estos lugares más dedicados de manera exclusiva a esta actividad, llamémosla gráfica, simbólica. Bien, claro, otra cuestión importante es que nosotros, igual muchos de nosotros y nosotras, podemos tener la imagen del arte paleolítico, de las grandes cuevas, esos nombres que pesan tanto, Altamira, Las Cos, Obe, etcétera, pero eso no es la realidad del arte paleolítico. La realidad es muchísimo más modesta. Aquí tenéis las cuevas con representaciones animales del Cantábrico y de la zona de la Dordoña y Pirineos, o sea, del sureste francés, y lo que más llama la atención es que la distribución de cuevas por número de figuras es muy similar. La mayoría, la mitad de ellas, tienen entre una y diez figuras animales. Poquita cosa, ¿no? El número va decreciendo de manera significativa según aumenta el número de figuras y lo que tenemos al final es una serie de cuevas, unas siete en Francia, en el sueste francés, y cinco en el Cantábrico, en el que tenemos cuevas que han sido decoradas de manera intensa, con más de cien figuras cada una de ellas. Eso sí que son lo que muchos llaman los grandes santuarios. Bien, lo normal es que cuando estudias una cueva, localizas una cueva, pues estés aquí. Y muchas veces estas de aquí dan una información tan importante o más como las que están repletas de representaciones. Entonces, esto es un poco la realidad. Y no siempre lo comentaba Joao en su conferencia. De hecho, ponía en la primera imagen los caballos esos de Leportel, que, bueno, son representativos del arte político. Pues no, pues efectivamente hay muchísimas otras cosas que incluso pueden ser hasta más numerosas. Hay cuevas en las que simplemente hay lo que nosotros llamamos signos, que quiere decir todo aquello que no sabemos qué es. Mayoritariamente son formas geométricas con ciertas recurrencias, pero que no sabemos interpretar. Este es un caso típico, el que se pone siempre en la Cua de Herrerías en Asturias y Le Cantal en Cersi, en Francia, con una serie de signos de forma más o menos rectangular y sin figuras animales. Aquí no hay animales y de hecho en muchísimas cuevas no hay animales. Tenemos cosas de estas o simplemente tenemos manchas, manchas de coloración, algunas aplicadas, otras que parecen más bien fruto del roce, por suposición, en sitios concretos, esto es la Cueva de Nerja. Aquí, por ejemplo, hay una mancha que, como comentaba antes también yo, en la Cua de Artales está a una altura en la que necesitas hacer un movimiento motriz para acceder. Obviamente, eso es algo premeditado, antrópico, es una acción antrópica, mientras que hay otras ocasiones en las que encontramos manchas en zonas de paso, en zonas de roce. Lo que nos viene a sugerir que es posible que esta gente andara con las manos y con el cuerpo sucio, porque ellos utilizan el ocre para pintar las paredes, quizás para pintarse ellos mismos o quizás con otros fines, porque el ocre tiene muchos fines distintos. Entonces, muchas veces encontramos manchas, fundamentalmente manchas rojas que pudieran ser fortuitas, simplemente del roce. Esto es la Cua de Echeverry, en el País Vasco francés. Es una cornisa a 200 metros de la entrada, después de pasar un montón de gateras, un sitio que los espeleos lo utilizaban de escuela de entrenamiento, porque era realmente compleja, incluso sabiendo que había arte paleolítico. Aquí hay una caída de 5 metros, es una repisa más o menos así, de un metro e inclinada hacia la caída, un sitio perfecto para romperse una pierna y liarla bien y lo que vemos es que se subió, esta gente se subió de jugar un caballo y toda la pared, toda esa cornisa que es decreciente y va descendiendo hacia un nivel inferior, está manchada de rojo y nos da la sensación de que simplemente era del frote, de la persona que va pegada a la pared para no caerse y que está impregnada en ocre y que va dejando ese rastro. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones que no se pueden interpretar como una expresión gráfica, no hay una voluntariedad de comunicar nada, sino simplemente es algo fortuito. Eso también está presente en muchas cuevas. Bien, y luego otro aspecto muy importante y difícil, dificilísimo de abordar, es el de la sincronía y la diacronía de las cuevas. ¿Qué cuevas se decoraron en un momento y qué entendemos por un momento, porque podemos entender cosas muy diferentes, o qué cuevas se decoraron de manera más o menos recurrente, constante, durante momentos, diferentes momentos del Paleolítico Superior. Lo que conocemos en la región cantábrica, es, bueno, perdón, el Golfo de Vizcaya, tenemos en amarillo aquí todas las cuevas que atribuimos a una fase o a un momento de decoración. Aquí ocurre como una escalación en arqueológica. Tú tienes un nivel que identificas a raíz, a través de la estratigrafía, de la composición de ese sedimento, de su compacidad, de su color, etcétera, determinas que eso es una fase de ocupación, pero nadie puede asegurar que esa fase corresponda a un único momento, no haya una acumulación de eventos, porque es algo, el gran problema que tenemos cronológico en arqueología. No podemos identificar momentos precisos, solo en ocasiones muy concretas podemos hacerlo. Cuando tenemos una escalación arqueológica con muchos niveles, decimos, esto es más o menos superior, esto es más o menos medio, y podemos tener más o menos dataciones, a veces muy concordantes, otras con una pequeña diferencia, pero asumimos que es sincrónico. pues en arte paleolítico desgraciadamente tenemos el mismo problema. Lo que sí tenemos y sobre todo además en la región cantábrica es una serie de cavidades a las que se ha vuelto de manera recurrente durante una cronología muy larga, que en algunas de ellas abarca todo el paleolítico superior. Y es algo que además en el Cantábrico es muy específico porque se da también en paneles concretos. Vuelven al mismo panel, porque por ejemplo las cuevas de los Pirineos o en algún ejemplo que pueda haber en la Dordoña que tampoco está muy claro, dibujan en paneles separados. Es decir, en la cueva de Troisfer puedes tener una serie de figuras que se pueden atribuir al gravetiense por sus convenciones en la representación de las patas, etcétera, y otras que se atribuyen al magdalense en diferentes espacios. En el Cantábrico es todo encima, o sea, vuelven al mismo sitio, vuelven a las mismas paredes. También es una ventaja porque te da una estratigrafía, una cronología relativa, puedes decir, esta mano está encima de este bisonte, por lo tanto es más antiguo. Cinco segundos, cinco mil años, no lo sabemos. Es donde tenemos que afinar y donde en el futuro posiblemente podamos hacerlo. Un ejemplo es esta cueva de Candamo en Asturias. Es un panel de ocho metros, no sé si veis bien, por aquí hay unas pinturas amarillas, otras negras, huros, ciervos, en rojo, aquí pueden ver un par de huros pintados en amarillo, aquí algún ciervo, figuras en rojo, hileras de puntos y todo esto a lo largo de ocho metros. Es una cueva que está machacadísima, durante la guerra civil fue puesto militar, es un lugar de reunión tradicional del pueblo, bodas, misas, bautizos, etcétera, de todo se ha practicado delante de ese panel, es decir, en este caso la recurrencia gráfica va hasta el siglo XX, lo que pasa que con otro tipo de, con un arte menos noble, grafitis, etcétera, lo que queráis. ¿Eh? ¿Perdón? Sí. Entonces, claro, aquí la ventaja que tenemos es que podemos establecer, como en una excavación arqueológica, una estratigrafía, una matriz Harris, de la que las personas que se dediquen aquí a arqueología, arqueología, gestión, etcétera, es el pan de cada día, ¿no? Establecer la secuencia estratigráfica, el orden en la que se han sucedido los eventos. Estos paneles nos lo permiten, desgraciadamente, como veis en el mapa, no son muy habituales, o menos de lo que nos gustaría a nosotros. Eso nos permite establecer las fases. Luego, hay algunos sistemas, carbono 14, uranio torreo, que nos permiten, quizás nos ayudarán a precisar esa ecología o todavía nos volverán más locos. Normalmente nos vuelven más locos. Eso es un poco, digamos, las características generales de este arte paleolítico en el Golfo de Vizcaya, que en muchos aspectos coincide con el arte paleolítico a nivel más amplio de toda Europa, porque, vamos, esto de las fronteras es algo bastante reciente. Si pasamos a un esquema organizado de manera cronológica, pues vemos que hay grandes diferencias, por ejemplo, en los periodos iniciales, el Golfo de Vizcaya, pues parece ser que lo que llamamos oriñaciense, el Tecnocomplejo oriñaciense, en torno a hace unos 40.000 años, tenemos información bastante escasa, ¿no? Algunos sitios concretos en la zona del Cantábrico, muy puntuales, absolutamente nada en los Pirineos y algunas cosillas sueltas en la Dordoña, es decir, tenemos muy poca idea de lo que hay. Por eso, me he permitido ampliar un poco el foco, irnos a zonas donde hay un poco más de información a este respecto para tener una visión un poco más amplia, comprender lo que tenemos en el Cantábrico. Bueno, una cueva emblemática en este sentido es la Cueva de Chauvet, descubierta hace unos 20 años, una cueva con una complejidad técnica increíble, en este sentido, indudablemente, los artistas o las artistas que decoraron esta cueva sabían lo que hacían, una complejidad considerable, con esos paneles muy organizados, con una escenografía, en este caso, una especie de National Geographic de la época, una serie de predadores, de leones, persiguiendo a sus presas, es decir, se está transmitiendo, es algo narrativo, se está contando algo. Bien, esto se descubre y en ese momento dado se empiezan a hacer dataciones, es en el momento de auge de las dataciones por carbono 14 sobre las paredes. Se desarrolla la técnica de datación por AMS, permite muestras muy pequeñas y entonces los predisteriales dicen, bueno, vamos a intentarlo con las paredes, vamos a coger muestras de la pared y vamos a ver qué resultado dan. Claro, los resultados de la cuadra de Sobet son muy inesperados. ¿Por qué? Porque rompen con esa idea de la era de una evolución del arte de las formas más simples a las más complejas, una evolución que por otro lado viene heredada del pensamiento de finales del siglo XIX, de la evolución biológica, de Darwin, el origen de las especies. Esto de alguna manera se transmite al arte sin argumentarlo de manera arqueológica, de manera fehaciente. Entonces, esta complejidad que vemos en la cuadra de Sobet con dataciones de época aburiñaciense rompen por completo con esa idea de una evolución planteada por Leora Gurán. La ventaja de Sobet es que hay en torno a 200 dataciones de carbono 14. La cueva con más dataciones. Además, la cueva mejor datada. ¿Por qué? Porque se cruzan diferentes sistemas de datación. Tenemos estratigrafía paretal, terrenemos carbono 14, hay uranio torio, el carbono 14 aplicado sobre carbones en el suelo, sobre carbones en las paredes, sobre fauna, sobre restos de fauna. Aquí tenéis pues algunos ejemplos de esas dataciones para el arte de las paredes en azul y para antorchazos, para golpes de antorcha en naranja y que además se distribuyen en dos fases bien claras. Carbones recogidos del suelo, en este caso pasa un poco como en la garma, la cueva se colmata y se mantiene todo intacto hasta que, en este caso, los espeleólogos se descuelgan por una pequeña chimenea y descubren todo el pastel y dataciones de fauna. Bien, cuando se tienen las primeras dataciones se opta por recabar más información, por hacer más dataciones, por intentar ratificar esas dataciones a través de diferentes laboratorios, mandando una misma muestra partida a distintos laboratorios para comparar esa información, se hace un primer programa, se hace un segundo programa y al final se obtiene más o menos esta secuencia temporal en la que vemos intercalados momentos en los que la cueva está habitada por osos y momentos en los que hay carbón en el suelo de presencia humana, de antorchas, de fuegos que hay en el interior de la cueva y hay momentos en los que tenemos decoración en las paredes y antorchazos. Claro, a pesar de tener 200 dataciones es muy complejo interpretar todo esto, ¿no? Es difícil encajar esas fases de decoración paredal con la presencia de carbones en el suelo, con la presencia de osos, es algo muy complejo, de hecho, esos antorchazos de cronología gravetiense, nos está diciendo que al menos hubo personas que durante el gravetiense visitaron la cueva no pintaron las paredes, no tenemos dataciones que así lo indiquen, no quiere decir que eso no haya sucedido, pero no tenemos información para decirlo. Lo que sí sabemos con seguridad y aquí falta es que hay una última fase tafonómica en las paredes, que son los osos, los últimos que intervienen en las paredes son los osos con sus garrazos, con sus zarpas, que rompen en algunos paneles todas las foses decorativas anteriores y otros zarpazos más antiguos, es decir, hay una fase de presencia de osos de la que no hay ninguna sola datación, no se ha conseguido datar ningún oso de esa fase, pero sí tenemos zarpazos que están al final de esa estratigrafía parietal. Sabemos que los osos de las cavernas desaparecen de Europa más o menos hace 24.000 años, por ejemplo, por lo tanto, si los osos de las cavernas son el último agente que ha intervenido en las paredes, este arte por lo menos tiene 24.000 años. Que haya cosas gravetienses o que sea fundamentalmente gravetiense, puede ser. Que sea fundamentalmente abriñaciense y haya cosas gravetienses, también puede ser. A pesar de todas estas dataciones, no lo sabemos y posiblemente sea muy complicado de saberlo porque no se puede responder a todo. Otro lugar importante es la zona de Alemania, la Jurasuavia, un sitio donde se conocía ya desde los años 30 del siglo XX la presencia de arte mueble podemos decir complejo, difícil de hacer, que requiere una técnica precisa, un arte muy realista y se encuentra y se encuentra en yacimientos que han sido posteriormente rescabados y con estas dataciones pues muy antiguas, oriñacienses. Por lo tanto, esto rompería también con ese esquema del Eragurán, esto el Eragurán lo conocía, estas piezas dentro de ese esquema tendrían que ir muy al final y están al principio. Entonces, ese esquema chirría por varios lados. Un ejemplo muy claro es el de esta increíble Venus, a pesar de que la vemos aquí con ese tamaño tan imponente, en realidad es así de pequeñita, bueno, Venus es el término, de nuevo utilizamos aquí términos que tienen una componente que habría que evitar igual que lo de Franco Cantábrico, se encuentra en la estratigrafía durante la excavación sin ningún problema en ese sentido, tiene paralelos en Shobet, por ejemplo, con esta Venus que hay también en la sala del fondo de Shobet y esta de de Hohlefels además, perdón, está bien situada desde el punto de vista estratigráfico, su posición estratigráfica es clara y es aoriñaciense. Entonces, tenemos un arte ya desde la oriñaciense muy elaborado. Si ya pasamos a la zona del Golfo de Izcaya, pues no tenemos unas muestras tan contundentes ni del punto de vista del propio arte ni de las evidencias, de la información cronológica, de la información arqueológica. En la zona de la Dordoña tenemos una serie de abrigos en los que parte del techo se desplomó durante la oriñaciense y ha aparecido en el contexto de excavaciones arqueológicas. Algunas muy antiguas, otras más recientes, digamos, con una metodología de excavación más precisa, más creíble, digamos. Claro, son fragmentos del techo que han caído y se han roto por donde ha venido la línea de fractura, es decir, podemos tener aquí unas patas colgadas, otros cachitos por aquí, lo que sí vemos es una temática muy recurrente con la presencia de muchas vulvas y luego desde el punto de vista técnico una variabilidad bastante importante, pero de nuevo tenemos fechas en estratigrafía muy antiguas, que quiere decir que por lo menos estos bloques se hicieron o en ese momento o antes de esa ocupación, de ese estrato donde aparecen. Si pasamos al Cantábrico para la uña de Ciense, pues los datos son todavía más escasos. Tenemos información difícil de contrastar, por ejemplo, esto es la cueva de Alcherri en Guipuzcoa, aquí hay un bisonte de cuatro metros, junto al bisonte tenemos una serie de huesos, restos de ocre, carbones, los huesos han sido datados, dan también una cronología bastante antigua, oriñaciense, en torno a 37.000 años, lo que es cierto es que aquí se podría avanzar más, se podría obtener mucha más información para corroborar que esta relación es real. Sabemos que la entrada de la cueva está colmatada, esta de aquí, podríamos avanzar haciendo un buen estudio geomorfológico para conocer cómo y cuándo se ha colmatado esa entrada, desde cuándo está sellada esa entrada. podríamos avanzar analizando los restos de ocre y comparándolos con los de la pintura, es decir, hay argumentos pero no son totalmente determinantes y se puede avanzar y de hecho en esa línea es hacia la que hay que ir. Tenemos otros datos, información que proviene de las series de uranio torio para una serie considerable de cuevas, por ejemplo de la cueva de Castillo de la cual ya ha hablado Joao, hay una serie de dataciones de espeliotemas que nos están indicando que al menos una serie de puntos y alguna a mano tienen una cronología en Castillo que podría ser auriñaciense o más antigua. Otro caso es el de Tito Bustillo donde tenemos una representación figurativa de antropomorfa, un personaje, una persona es este caso de aquí pintada en rojo de perfil que también arroja una datación muy antigua. Además, en este caso hay un contexto arqueológico con dataciones que están también en torno a 32.000 años que se conocían con anterioridad. Es decir, hay diferentes fuentes de información que van en la misma línea. De hecho, la propuesta de un arte antiguo formado por este tipo de fases ya había sido propuesta desde tiempos anteriores. Es decir, hay una concordancia en lo que podemos esperar. Bien, en todo caso, cuando realmente tenemos una explosión gráfica en esta zona del Golfo de Vizcaya es a partir del gravetiense. Es un momento en el que ya tenemos muchos sitios decorados. resulta muy difícil establecer una cronología precisa, esto que llamamos político superior medio gravetiense, solutrense. En todo caso, tenemos ya una gran cantidad de cuevas y además lo que sabemos es que este arte, esto que llamamos arte, en estos momentos ya en este tecnocomplejo gravetiense, tiene una dimensión muy amplia, tiene una expansión enorme y el caso más significativo es el de las llamadas Venus, esas representaciones femeninas, por todos conocidas, fundamentalmente en arte mueble, que las encontramos desde los Pirineos, es curioso, en la región Cantábrica no se ha localizado, perdón, en la península ibérica no se ha localizado ninguna y van hasta Siberia, hasta Malta, que está a un yacimiento que se llama Malta, que está a unos 10.000 kilómetros de distancia, estamos hablando de un área geográfica enorme, ni la Unión Soviética tenía una expansión tan grande, quiero decir, haceros una idea de lo que supone esto, están haciendo lo mismo en un área gigantesca, y al mismo tiempo hay otra serie de motivos que son característicos, quizás no únicos, de esos momentos gravetienses, incluso algo anteriores, oriñaciense, también los tenemos por ejemplo en Sobet, que son las manos en negativo, aquí pueden ver la distribución de todas las manos, todas las cuevas con manos en negativo de Europa, están concentradas en Italia, Francia y España, más una en Gibraltar, en Reino Unido, y esta es la dispersión por cantidad de manos. Bien, tenemos una serie de dataciones que nos indican que parte de ellas pudieron ser realizadas durante el gravetiense, tenemos dataciones directas, tenemos dataciones directas en Gorham Cave, en Reino Unido, en Cosquer, en Francia, una en Fuente del Salín, tenemos información también que viene del contexto, de elementos contextuales, e incluso elementos estratigráficos, como Fuente del Trucho, o las series de uranio, que nos indican que estas manos, unas de ellas fueron realizadas en el gravetiense y otras en el auriñaciense o antes, porque no tenemos cerrado por el otro lado. Sabemos que se hicieron, por ejemplo, las de Fuente del Trucho en torno a 27.000 años, de ahí para atrás. ¿Cuánto? No tenemos información a ese respecto. En todo caso, bueno, hay una concentración en ese momento. Y si ya bajamos a escala del Golfo de Vizcaya, lo que nos interesa, el tema de esta conferencia, lo que hemos visto en los últimos años es que hay una gran variabilidad estilística. Anteriormente, esta variabilidad se interpretaba en fases sucesivas, es decir, primero hacen una cosa, luego hacen otra, luego otra. Eso no lo tenemos muy claro hoy en día. Puede haber cierta sincronía, tradiciones gráficas que se pueden desarrollar de manera más o menos simultánea, pero tenemos muy poca información cronológica. Podemos plantear hipótesis, especular a veces incluso sobre eso, pero es muy difícil sentar cátedra al respecto. En todo caso, en la cornisa cantábrica sí que vemos que hay una dispersión espacial muy diferente entre una forma de hacer las figuras, ahora la veremos, respecto a otra muy diferente, aunque temáticamente están haciendo lo mismo, lo hacen de diferentes maneras y luego en la zona del suroeste francés están haciendo también las figuras animales con unas convenciones totalmente distintas. Aquí, además, en los últimos años sí que se ha avanzado bastante en este sentido porque era algo que estaba restringido a la zona de los Pirineos centrales, la zona de la Guiés, aquí al otro lado, y a la zona de la Dordoña y Cósquer. En los últimos años hemos conseguido ampliar este fenómeno, esta tradición gráfica geográficamente hacia la zona occidental, sobre todo con los descubrimientos en las cuevas de Isturich y Herberúa y estas cuevas nuevas que localizamos hace unos pocos años, a Exvitarte con tres cuevas decoradas, en Rentería, en Guipúzcoa y Alquérdidos, en Navarra, pero ya en la vertiente, es Navarra, pero es la vertiente norte de los Pirineos, o sea, ya en el continente. Bien, después, hemos ido localizando, claro, nos pareció fenomenal poder ampliar este mundo hacia esta zona y ahora nos hemos dado cuenta que hay cosas que se van muy similares que se van también al Cantábrico, en arte mueble y en arte parietal, de hecho, en una cueva, pues, un bisonte idéntico a este, pero en rojo lo hemos encontrado en una cueva del Cantábrico. Entonces, bueno, esto de los territorios hay que tomárselo un poco con cierta reserva, no estamos hablando de territorios en el sentido actual, ¿no? Si estos territorios fluyen, no hay fronteras, no podemos entenderlo de esa manera. Bien, si volvemos al Cantábrico, como os decía, hay un grupo que se conoce muy bien, que está muy documentado, que se distribuye fundamentalmente en la zona occidental del Cantábrico y que decrece hacia la zona más oriental y que se compone fundamentalmente de ciervas grabadas de manera muy profunda en la roca y en zonas de abrigos, zonas exteriores, incluso a la luz del día. Uf, quince minutos, vale. Se trata generalmente de escenas en las que las figuras están superpuestas unas encima de las otras, es decir, no se respetan para entendernos. Frente a esto, hay otra serie de cuevas que tienen una distribución totalmente opuesta, geográfica, en las que encontramos fundamentalmente la misma temática, ciervas, algún caballo, algún uro, y con una distribución generalmente en parejas y respetándose espacialmente unas figuras con respecto a las otras y generalmente en el interior de las cuevas. Hay una especie de dicotomía entre estos dos mundos. No tenemos prácticamente muy pocos datos para poder establecer una cronología en estos grupos. No hay apenas información, no podemos decir si son sincrónicos o si uno se dio con anterioridad al otro. Es muy complejo. Un caso de ese primer grupo es la cueva de la Lluera en Asturias, una cueva muy pequeñita, vamos, se recorre en dos minutos entras y sales. Veis que tiene un recorrido circular y en esta zona de aquí, sobre todo, de la entrada a plena luz del día donde hay un yacimiento de ocupación, donde esta gente está viviendo, se dedican a grabar las paredes de manera, casi diría yo, compulsiva porque es muy difícil realizar estos grabados tan profundos en una roca tan dura y fundamentalmente pues hacen ciervas unas encima de las otras, bueno, esto es un trabajo que realizó Fortea en su momento, que es la persona que más ha estudiado estos contextos, es decir, muchas figuras unas encima de las otras. Contraposición, el otro ejemplo, esa otra tradición gráfica, pues uno de los ejemplos más conocidos es el de la cueva de Cobalanas, al fondo de la cueva una serie de figuras realizadas con ocre rojo aplicado mediante los dedos porque distinguimos perfectamente incluso qué dedo han utilizado para impregnar el colorante, la temática es la misma, muy parecida, hay porcentajes muy similares, pero la forma de organizarlo y la técnica utilizada no tiene nada que ver. Bien, eso es lo que sucede en el Cantábrico y lo que encontramos en la parte continental de ese Golfo de Vizcaya pues es una cosa muy diferente, tenemos una serie de cuevas, Coussac, Persmer, Traffreur, Gargaz sobre todo y Kosquer en las que encontramos una serie de figuras en las que pueden ver en la parte derecha que tiene unas convenciones distintas a las que hay en el Cantábrico. Fundamentalmente se trata de la representación de las extremidades sin perspectiva, es decir, en un mismo plano como el arte egipcio que no juegan con la perspectiva, no quiere decir que no la dominen, la dominan perfectamente, pero no lo quieren hacer así porque no es su manera de transmitir la información y eso lo teníamos en esas cuevas y lo empezamos a encontrar por ejemplo en Isturich revisando las colecciones antiguas en París, en el Museo de Arqueología Nacional de París. En 2014 estábamos reestudiando la cueva de Isturich, fuimos allí a ver los materiales de las excavaciones de los años 30 del siglo pasado y como decía antes te encuentras sorpresas y encuentras una colección de arte mueble que no había sido bien documentada y resulta que esa colección tiene esas mismas convenciones que vemos en este lado las tenemos aquí, estas patas sin perspectiva, delanteras, traseras, los cuernos en posición frontal y encima figuras en este caso unas encima de las otras entremezcladas otra figura de bisonte lo mismo las patas sin perspectiva y los cuernos tampoco otra más encima está invertida bueno muy complicado de estudiar incluso representaciones de Mbamut como este que pueden ver aquí la trompa la pata y este que es más completo la trompa prensil las patas sin perspectiva finalizadas en forma de bola el ano representado que es algo muy habitual también en esta serie de figuras todos estos materiales provenían de niveles gravetienses niveles gravetienses escalados en los años 30 del siglo pasado con una precisión estrategia nula es así con muy poca precisión sabemos que son gravetienses pero no podemos ir mucho más allá en la colina de Huitzvitarte en Rentería bueno en el marco de la revisión de cuevas de la zona del Cantábrico más oriental Pirinos Occidentales y en colaboración con los espeleólogos nos ponemos a prospectar esta colina que como veréis a continuación está totalmente agujereada es un queso gruller está llena de cuevas en su interior algunas conocidas desde el final desde el XIX la primera cueva excavada en Guipuzcoa es esta de aquí Huitzarte IV y bueno Huitzarte III también fue excavada a finales del siglo pasado pero bueno no se había localizado el arte paleoítico ahora veremos por qué esto es por ejemplo Huitzarte III veis un túnel es una galería como si fuera el túnel del metro pero bueno no muy alta en torno a dos metros de altura y en un momento dado hay una galería inferior una galería inferior a la que se accede bueno se realizan excavaciones arqueológicas justo cerca de este sumidero que da la galería inferior con una ocupación gravetiense muy potente pero si te metes por este pequeño por esta pequeña gatera ya veis que tamaño tiene de hecho había una canalización hecha para sacar el agua por aquí pues se nos ocurre meternos por aquí hace cuatro años y en este sitio bastante desagradable húmedo sucio lleno de barro pues es el que eligieron estas personas del paleolítico para grabar aquí utilizando esta pequeña cornisa se graba la cabeza de un caballo sobre otra pared en la que hay el típico graffiti de por aquí se sale de la cueva y lo pongo encima de un bisonte pues justo al lado está este caballo de aquí que pueden ver en el calco sobre esta otra pared ya muy difícil de ver porque es un grabado fino claro aquí han influido dos cosas que los arqueólogos no se meten normalmente por esos agujeros y otra que hay que tener ojo hecho para encontrar grabados finos como estos veis aquí una línea aquí otra línea y aquí una jiva un bisonte con las patas en visión frontal y con los cuernos en visión frontal a Espitarte 9 es otra cueva conectada con esta 3 a la que hay que desde la entrada original está colmatada hay que destrepar 15 metros por una colada obviamente con nuestros arneses y nuestra seguridad y hay otra representación muy esquemática de un bisonte un cuerno y el morro otro cuerno y la jiva este esquema que se repite una y otra vez en las cuevas francesas de Gargás de Cusac Cosquer pues bien lo tenemos también presente en el Cantábrico la sensación que nos da a los que trabajamos en estos contextos es que hay una variabilidad gráfica en este momento del Palíptico Superior Medio muy importante y que digamos hay una distribución regional bastante clara bien si avanzamos un poco en el tiempo vemos otra vez cambios en el mapa si vamos a lo que llamamos Magalense Inferior el inicio del Magdaleniense el Palíptico Superior Final vemos por ejemplo que en la región pirenaica prácticamente no tenemos nada tenemos una serie de conjuntos en el Cantábrico y otra en la zona de la Dordoña y en ellos se están haciendo cosas muy distintas algunas que dan una sensación y esto ya es algo meramente especulativo porque es muy difícil de demostrar de reminiscencia de tiempos anteriores cuando vemos por ejemplo las figuras de las Co que por otro lado se atribuyen al Magalense Inferior en función de un contexto estratigráfico muy mal estudiado es decir tenemos poquísima información para situar esto en el tiempo en todo caso lo que vemos es que hay algunos elementos que nos recuerdan a esas cuevas de Cusac a esas cuevas que estaba hablando de contexto continental lo que pasa que aquí en este caso si hay un tratamiento de la perspectiva en las patas aquí pueden ver las patas están en dos planos y es algo que los gravetienses por lo general no hacen en todo caso para los cuernos sí que tenemos lo mismo están representando los cuernos igual que se representan en esas cuevas gravetienses de Gargás de Cusquer de Cusac donde hay hidrataciones etcétera entonces da la sensación de que el asco de alguna manera tiene una reminiscencia de esos momentos anteriores lo que hay que decir es que como pasa muchas veces el asco es una cueva casi única hay una otra cueva cerca que se llama Gabillú que tiene cosas comparables pero es una cueva que te choca porque no es convencional en la región cantábrica pasa algo parecido tenemos lo que se llama las ciervas estriadas es un tipo de figuras que aparecen tanto en el arte mueble como en el arte parietal y que temáticamente están haciendo lo mismo que los anteriores lo mismo que los que graban profundamente las paredes o los que realizaban figuras a base de puntos temáticamente es lo mismo simplemente cambia la técnica y es algo que llega hasta Cantabria y por ahora no pasa al País Vasco no lo hemos encontrado en el País Vasco bien luego en la zona de Dordoñas están haciendo cosas que no se habían hecho hasta el momento como estas esculturas estos abrigos de arenisca en los que se realizan bajo relieves y que tendrán una continuación en momentos posteriores y luego tenemos pues una serie de dataciones que nos indican que los polícromos de Altamira podrían ser del final de este Magdalens inferior dataciones por otro lado complicadas con datos contradictorios y luego claro de ahí vamos sumando tirando de ese hilo y añadimos otras cavidades que estilísticamente son similares claro aquí ya nuestro grado de exactitud se va perdiendo partimos de muy pocos datos y encima vamos adjuntando cosas sin realmente hacer un estudio preciso de si esto es así o no el gran problema de la cronología si pasamos ya al Magdalinense medio esa época que muchos llaman de esplendor del arte paleoítico a la que corresponderían las grandes cuevas de la zona del Ariés en Francia pues lo que sí que tenemos y sí parece evidente es que esos territorios que hemos visto hasta hace nada esas zonas separadas entre Catábrico Pirineos eso se pierde hay una continuidad están están haciendo lo mismo desde Asturias hasta hasta Pirineos y lo mismo también en la zona de la de la Dordoña aquí hay una continuidad total bien y esto se traduce en arte mueble y arte parietal bueno pues que tiene una una distribución que más o menos se corresponde que en esta área del Golfo de Vizcaya y que y que comparten muchos elementos comunes bien dentro de esta zona en los últimos años también se ha avanzado en la parte más o menos central digamos esta zona de aquí del País Vasco que hace un poco de conexión entre el Cantábrico y los Pirineos y al mismo tiempo tiene línea directa hacia hacia la Dordoña y en esta zona pues bueno en los últimos años hemos logrado localizar una gran cantidad estas que aparecen en rojo cuevas que no se conocían hasta el momento en torno a una docena de cuevas nuevas alguna incluso también hemos localizado en los ya en los Pirineos y bueno pues que nos aportan información para ver si dentro de ese tutum revolutum de toda esa globalización se puede distinguirse hay cosas específicas que pueden tener un carácter más más regional hay tres de esas cuevas que aportan una información muy importante por sus características por la cantidad de figuras por las técnicas utilizadas etc Arminche Achurra y Echvitarte las vamos a ver de manera muy breve esta es la cueva de Arminche una cueva que se encuentra por los espeleólogos el grupo de espeleología de la zona debajo de una serie de edificios esto es el pueblo de Lequeitio es la zona urbana del pueblo debajo de un parque de un parque público desostruyen un pequeño agujero y localizan este pedazo de cueva bueno que ya se conocía hacía tiempo lo que hicieron fue echar los escombros del edificio de la construcción de este edificio e echarlos en la entrada de la cueva bueno típical típical claro bueno se desostruye se encuentra se encuentra pues un sistema cárstico muy amplio y en una galería superior se encuentran esta serie de grabados que están siendo estudiados por César González os pongo la chuleta su croquis para que veáis que es bastante espectacular bueno ahora vamos a ver en detalle algunas figuras vemos cabras vemos bisontes vemos caballos pero ahora veremos otros animales en otras zonas de la cueva y otros paneles también con representaciones de caballo todo grabado todo grabado además sobre una calca arenita muy peculiar rojiza fácil de grabar y si nos centramos en una serie de elementos vemos cosas que nos resultan novedosas a nosotros por ejemplo aquí veis esta especie de P P P unos signos tienen una forma similar a nuestra P y que se encuentran los mismos en la cueva de Tugda d'Hubert en el Ariés en los Pirineos y que están totalmente desconocidos en la península ibérica perdón en el Cantábrico en la región Cantábrica tenemos también otra serie de animales como esta de aquí un león con la cola levantada con sus garras es este de aquí que también tiene su equivalente en la misma cueva de Tugda d'Hubert este de aquí con la mala suerte para ellos que se ha formado una costra de calcita encima de la cabeza o buena suerte para su datación quién sabe habría que ver qué resultado rejaría en todo caso bueno avanzamos lo que tenemos es una cueva aquí en el Cantábrico en las puertas del Cantábrico que es totalmente diferente a las cuevas o sea que es totalmente novedosa y similar a lo que tenemos sobre todo en los Pirineos esto la cueva de Isvitarte la que os mostraba anteriormente ese vídeo de la zona de llegada de acceso tan complicado a una zona que está cubierta de manera natural por barro que los artistas las artistas del paleolítico utilizan de manera magistral para realizar una serie de obras que se han conservado de manera prácticamente excepcional la lectura de los trazos antes que hablábamos de grafología pues vamos aquí se puede leer cada uno de los trazos de movimientos del Siles tenemos las huellas aquí arriba las huellas de la persona que lo realizó de los dedos impregnando los dedos contra la arcilla hemos intentado detectar la huella dactilar sin suerte por el momento vamos nos ha aportado una información aquí de nuevo veis todas estas cupulitas son los dedos de la persona amasando la arcilla que se encuentra naturalmente sobre la pared bien esto que es tan increíble nunca se había encontrado en el Cantábrico lo importante es que tenemos de nuevo un contexto que va hacia la Aries la sensación que nos da es que aquí más que Cantábricos somos pirenaicos y es que si nos ponemos a pensar son dos términos totalmente artificiales la cadena pirenaica se mete dentro del Cantábrico no hay no hay un sitio no hay un momento en el que podamos decir no esto ya no es Cantábrico esto es pirenaico tendríamos que irnos ya pasar el País Vasco e irnos ya hasta Cantabria para decir bueno esto sí que es Cantábrico puro y duro bien ya al final del periodo para acabar en el Patítico Superior pues hay otros elementos también muy recurrentes en la iconografía y que también están marcando de nuevo zonas con diferencias regionales pasamos de esa globalización del Magdalense otra vez a momentos en los que se diferencian cosas en el Cantábrico son muy características las cabras en visión frontal muchas de ellas encontradas en arte mueble en contexto estratigráfico con dataciones claras lo mismo pasa con estas siluetas femeninas que prácticamente están ausentes en el Cantábrico y que son más habituales según vamos hacia el norte es decir nosotros en la península cabras y los continentales representaciones femeninas y en este contexto pues localizamos la cueva de Achurra una cueva que era conocida desde finales del XIX visitada por muchísima gente por miles de personas de manera descontrolada porque está a pie de carretera y la puerta no ha tenido vamos no ha tenido verja hasta 2015 que la localizamos y en ella en los tramos finales siempre en alturas en zonas un poco recónditas a las que hay que escalar acceder con dificultad empezamos a encontrar un montón de estos son ejemplos de las zonas donde trabajamos de paneles decorados con representaciones muy difíciles de ver grabados extremadamente finos aquí pongo un ejemplo esta esta colada repleta de zarpazos de oso con un pequeña representación de caballo otra sala con un friso de bisontes hay muchísimas más figuras alrededor el trabajo está en curso ahora son grabados muy difíciles de ver este caballito de aquí todo esto en diferentes paneles hasta 19 sectores decorados esta representación de cabra en visión frontal como las que comentaba que son características del Cantábrico y que además encaja dentro de un panel en el que hay al menos otra en visión frontal aquí utilizando este relieve y hasta otras 10 cabras ya de perfil alrededor de ellas bueno da la sensación de que están intentando transmitir algo otras representaciones de bisontes y además tenemos un contexto estratégico un contexto arqueológico que espacialmente se encuentra relacionado con las figuras es decir a pie de las figuras tenemos láminas de siles tenemos fuegos han hecho fuego han quemado la arcilla se han generado carbones tenemos bueno pues restos de ramas carbonizadas tenemos dataciones tenemos incluso una lámina hicimos una pequeña escalación una lámina de siles con un fragmento de carbón pegado con una cronología de madense superior y bueno lo primero que hicimos obviamente fue prospectar y recuperar todas estas evidencias arqueológicas para intentar ponerlas en relación con el arte en relación que hay que demostrarla si existe o no pueden pertenecer a diferentes periodos tenemos también elementos relacionados con la iluminación una lámpara estas son las piezas encontradas esta es la zona de la repisa con todos los elementos hay hasta cuatro zonas donde se ha realizado fuego hay carbones dispersos probablemente de las antorchas que utilizaron para moverse a 300 metros de la entrada de la cueva elementos que nos van a aportar mucha información de todos los procesos toda la complejidad que requiere el realizar este arte no es algo no es una ocurrencia no es me meto dentro de la cueva el que pasa tienes que controlar muchísimos factores la antorcha cuánto te va a durar si se te va a acabar cuántas necesitas subirte a un sitio al otro los materiales que necesitas todo eso tiene que estar pensado como decía las cabras en misión frontal típicas de ese periodo las tenemos de manera muy especial en la zona del País Vasco pero en el resto del Cantáurico también y bueno acaba el maense superior y que pasa se acaba el arte paleolítico se transforma bueno esto es una un graffiti de Bansky cargándose todo arte paleolítico y arte y arte levantino bueno un amago de ello de eso ya nos hablará Inés más tarde ya está aquí muchas gracias Diego si tenéis alguna pregunta haremos máximo una o dos preguntas porque vamos muy justo de tiempo si os parece alguien quiere preguntarle algo Diego ¿cómo haces los elementos de la primera estadística? ¿de las cuevas? ¿del número de cuevas? ¿del número de yacimientos? ¿eso incluye los yacimientos al aire libre o solo cuevas? no, no aire libre también los hemos contado pero por ejemplo el COA lo cuentas como un yacimiento por separado los 50 sí vale ¿uno más? ¿a qué se debe y que se hayan encontrado tantos yacimientos en tan poco tiempo casi tanto como los de todo esto? bien buena pregunta hay varios factores que tienen relación con este fenómeno por un lado tenemos unos recursos técnicos que antes no existían sobre todo en cuanto a iluminación tenemos equipos de iluminación que te permiten moverte por la cueva de manera más o menos holgada es decir con una buena luz y tenemos diferentes luces según lo que queramos buscar estamos buscando pintura grabado fino lo cual nos permite hacer una prospección mucho más exhaustiva antes en periodos anteriores pues casi llevaban una luz que les permitía moverse por la cueva sin matarse es un poco exageración pero vamos desde el punto de vista tecnológico hemos avanzado mucho las cámaras digitales el distrecht que ha mostrado Yao que te permite sacar una foto de algo que intuyes que puede por esa mano que la ves así a golpe de vista ves que hay algo pero no sabes lo que es sacas la foto la distrecheas como decimos nosotros aplicas el filtro y boom te aparece la mano y esto por ejemplo en arte levantino también es muy muy habitual esto antes no existía lo cual nos aporta una ventaja a los de ahora no es decir las generaciones anteriores eran igual de válidas pero no tenían esa tecnología eso por un lado por otro lado ahora sí que hay una mayor especialización dentro de la arqueología antes un arqueólogo un prehistoriador a mediados del siglo XX digamos que le daba un poco a todo trataba diferentes temas y hay muy pocas personas que sean capaces de ser muy buenos en todo y de tener tiempo para hacer todo eso sabemos que no es viable hoy en día la arqueología la prehistoria es especialización yo me dedico a isótopos y pregúntame lo que quieras de isótopos pero no me preguntes mucho más allá eso de nuevo una exageración estoy exagerando pero sí que es cierto que hay una especialización que hay gente que hace tesis específicas sobre arte paleolítico que está preparada para ello y eso también marca una diferencia con momentos anteriores y la tercera es que hay que meterse por ese agujero si no te metes por ahí o si no subes ahí arriba no lo vas a encontrar y en eso pues lo que estamos haciendo es no solamente subir nosotros sino trabajar de manera coordinada con los espeleólogos porque ellos son los que todos los fines de semana están ahí metidos en el subsuelo y muchas veces son ellos los serpas y trabajamos en colaboración estrecha de tú a tú con espeleólogos o sea esos tres factores pues en el caso del País Vasco sí que ha supuesto un cambio muy importante pues sí bien es una pregunta que va directamente enlazada con cómo interpretamos qué entendemos que es el arte prehistórico posiblemente el arte prehistórico sea muchísimas cosas porque hemos visto que los contextos son muy diversos pudo tener infinidad de utilidades o varias utilidades incluso cuando hablaba de esas manchas de esos roces he dicho que son furtuitas pero quién nos dice que no está realizado a propósito para marcar el camino como un marcador topográfico también podría ser esa explicación lo que sí es cierto es que en algunos sitios se la han jugado o sea se han metido en sitios en los que si se rompen una pierna hoy en día pues bueno montas un buen tinglado si lo haces en Cantabria sale Revilla y te dice oye ¿tiene usted seguro? ¿quién va a pagar esto? en aquella época te rompes una pierna y eres una remora para tu grupo entonces bueno se la juegan se la están jugando hoy en día hay gente que va a Lourdes descalza o de rodillas desde no sé dónde ¿con qué está relacionado eso? con los pensamientos con las creencias que posiblemente si vamos rastreándolas todas esas creencias religiosas que en nuestra sociedad están vinculadas al cristianismo pero que en otras culturas también existen ¿no? de esas penitencias pues quizás haya algo de eso en el arte paleolítico ¿no? lo que es evidente es que se juega en el pellejo para realizar eso en un sitio que posiblemente ni ellos ni nadie más porque nadie se va a meter a buscar eso hasta 14.000 años después que ve un espeleólogo y le da por meterse ahí ¿eh? entonces bueno pues hay algo sacralizado en esos espacios que les invita a tener que subir todo esto dentro de un arte supernormalizado un arte lo que les mandan los los jefes digamos el arte político es un arte muy de propaganda propaganda política no están realizando lo que ellos quieren no es un arte libre ¿eh? mantienen unas convenciones y unas normas muy 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 específicas que por ejemplo en ese medio hasta la Aries que son 600 kilómetros de distancia están haciendo todos lo mismo y eso es porque el arte está controlado por un poder muy bien si me disculpáis es que vamos muy justo de ese tiempo si os parece después en la tarde solo una ponencia y podemos podréis hacer otras otras preguntas muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos